¿Qué es la acusación nacional? Y ratifica que está dispuesto a mantenerse en la actitud de que los temas electorales se toquen con nuestros candidatos, se toquen incluso por nosotros mismos fuera del Congreso, en nuestra vertiente de ciudadanos. No voy a dar contestación en esta tribuna a los infundios y a los señalamientos de quienes me anteceden el uso de la palabra. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!